En Dostán, la Biblia dice que bajaron ejércitos caballos, y cuando llegaron a Dostán, ¿qué significa Dostán? Lugar de intimidad, lugar de secreto, por eso la Biblia dice que cuando los sirios se tiraron, pastor, dice que el profeta Eliseu estaba en el secreto, más dice que Jesse, el crideado de Eliseu, estaba paseándose, porque hay gente que le gusta demasiado pasear, hay gente que le gusta mucho la playa, hay gente que le gusta mucho los ríos, a mí me gusta todo eso, pero hay momentos de intimidad. Excelencia Cristiana Televisión, tu canal de conexión con Dios, de intimidad y avivamiento para tu vida, tú que esperas liberación, sanidad y manifestación de la presencia de Dios, esta es tu plataforma, un canal que transforma cada segundo en revelación, ministrando la palabra de Dios todos los días, síguenos en nuestras redes, Excelencia Cristiana Televisión, esta es tu plataforma. Dios te bendiga, la paz del eterno sea con cada uno de ustedes que siempre están conectando, sintonizando, esta es tu plataforma, Excelencia Cristiana Televisión, y es una bendición que tú seas parte de nosotros, como siempre Dios envía un hombre o una mujer, con una palabra de cambio, de transformación y de restauración, esta vez enviado un hombre, que se ha depositado en la mano del Señor, y Dios está haciendo cosas extraordinarias a través de él. Él puede presentarse a la audiencia de Excelencia Cristiana. Amén, Dios bendiga, amén, a todos los que nos están viendo, amén, nuestros seguidores, los seguidores de nuestra Excelencia Cristiana, amén, emisoras, amén, bendigo al Pastor Tavera, bendigo al Profeta que está aquí con nosotros, amén, venimos desde Sabana Perdida, amén, nos congregamos en la Iglesia Pentecostal, Nueva Vida en Cristo, la que patorea el ministro Nelson Flores, amén, para nosotros es más que un privilegio estar en esta emisora de Excelencia Cristiana, en esta preciosa mañana, amén, su hermano Evangelita Roberto, por este lugar, amén. Amén, Sabana Perdida es un lugar aquí de República Dominicana, donde Dios está levantando hombres y mujeres, tremendo lo que Dios está haciendo aquí, y como siempre no estamos solos, sino que estamos acompañados de un gran hermano, un gran amigo, Él puede presentarse a la audiencia. Dios te bendiga, Dios te guarde de una manera especial, es para mí un honor, es un beneplácito, es un privilegio, con usted, nuestro hermano y amigo Benancio Amparo, estamos aquí para servirle siempre. Y como siempre le digo, en este día tratamos de traerle un hombre del Señor, un hombre que se ha puesto en las manos de Dios, y Dios está haciendo fosas extraordinarias con Él y su ministerio. Yo sé que Dios ha de hablar a su pueblo, y será una palabra de expansión, una palabra de restitución, una palabra de multiplicación, con lo que este hombre trae. Ministro, el escenario es del Espíritu Santo, y Él lo va a compartir con usted. El escenario es hoy. Amén. Dios bendiga una vez más. Amén. Aleluya. Quiero que usted, aleluya, preste atención en esta preciosa mañana. Ya, amén. Vamos a la Escritura. Amén. Segundo Libro de Reyes, capítulo 6, versículo 12. Amén. Yo quiero que todos prestemos atención. Amén. Aleluya a la palabra del Señor en esta preciosa mañana. Amén. Capítulo 6, segundo Libro de Reyes, versículo 12. Amén. Leemos bajo los tres grandes, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Amén. Yo también digo amén. Entonces, uno de los siervos dijo, No rey, señor mío, sino que el profeta Eliseo está en Israel, el cual declara al rey, toda al rey, el profeta Eliseo está en Israel, el cual declara al rey de Israel, la palabra que tú hablas en tu cámara más secreta. Amén. Aleluya. Poderoso. Gracias, Dios mío, por tu palabra. En esta preciosa mañana, Dios eterno, te damos gracia, Dios amado. Padre, bendiga, Dios mío, los propietarios de esta emisora. Mira el pastor, Dios profeta, mira el profeta que está con nosotros. Padre, en el nombre de Jesús, damos más que gracia en esta preciosa mañana. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Yo quiero que todos prestemos atención a la palabra del Señor en esta preciosa mañana. Amén. Yo sé que Dios va a bendecir nuestra vida de manera muy especial. Amén. Aleluya. Quiero ponerle como tema la importancia de un hombre o una mujer en el secreto. Amén. Ese es el tema que traemos en esta preciosa mañana. Amén. Tomamos segundo libro de Reyes, capítulo 6, versículo 12. Una historia conocida por muchos pastores, conocida por muchos evangelistas, por muchos profetas, también por muchas misioneras. Una historia muy conocida por todos. Amén. Amén. Aleluya. Cuando tomamos segundo libro de Reyes, capítulo 6, versículo 12. Antes de que entremos en materia. Amén. Es bueno hablar algo del capítulo 6. Para que podamos entender la revelación, la palabra que el Señor trae en este día. Amén. Aleluya. La Biblia dice en el capítulo 6 que Eliseo estaba con los hijos de los profetas. Aleluya. Y uno de los hijos de los profetas le dice Eliseo, nosotros queremos ir al Jordán. Allí tomamos viga, aleluya, para edificar la casa Jehová. La Biblia dice que el profeta Eliseo como cabeza le dijo, yo iré con ustedes. La Biblia dice que mientras están en el Jordán, aleluya, uno de los profetas, mientras derribaba un árbol, la Biblia enseña que se le cayó el hacha. Algo me impactó y me sorprendió mucho. Este profeta no se quedó con los brazos cruzados. Aleluya. Este profeta no se quedó, aleluya, estático. Este profeta dijo, aleluya, me acercaré al hombre de la solución. Sí. Y dice que llama el profeta Eliseo y le explica la solución. Y le dice, señor, se me cayó el hacha. Aleluya. El profeta sabía que sin el hacha no podía avanzar. El profeta sabía que sin el hacha no podía seguir caminando. Y yo vengo a hablar con alguien en esta preciosa mañana. Alguien que es probable de que se le ha caído el hacha. El problema de mucha gente es que cuando se le cae el hacha, ellos cogen pasito equivocado, pastor. La Biblia dice que este profeta cuando se le cae el hacha, entendiendo de que no podía seguir caminando, la Biblia dice que se dirige al hombre que tenía la solución. Por eso cuando él se le acerca al profeta Eliseo, el profeta Eliseo le pregunta, ¿dónde se te cayó? Porque él sabía que él tenía la solución de ayudar al profeta. Y hay gente que se han extraviado porque han ido pasito equivocado. Y yo vengo a hablar con una generación de profetas. Vengo a hablar con una generación de evangelistas. Vengo a hablar con una generación de misioneras. Si se te cayó el hacha, no cojas pasito equivocado. Porque hay gente que anda, pastor, con el palo solamente. Por eso viven dando palo. Yo siento a papá en este precioso día. Pero el que camina con el hacha, pastor, donde llega lo que llega es restaurar. Por eso el profeta se sintió incómodo cuando se le cayó el hacha. Porque él se sentía que no era el mismo, pastor. Él se sentía de que no estaba igual. Y hay gente que yo sé que ellos no se sienten igual. Hay gente que en su mensaje, en su palabra, donde Dios lo lleva, no es tan igual. Porque se le cayó el hacha. Porque en vez de edificar lo que llega es romper. Y ay, 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 ay. Yo siento a papá en este día. Aleluya. Pastor, me sorprende algo de este profeta. Este profeta se acerca al hombre correcto. Por ejemplo, se acerca al pastor. Y le dice, pastor, se me cayó el hacha. Él no cogió pan del diácono. Ni tampoco cogió pan del presidente de los caballeros. El hombre cogió pan del pastor. Porque si hay algo que cada institución tiene una cabeza. Y el hombre coge pan del hombre que tenía la solución. Por eso dice la Biblia claramente. Que el profeta Eliseo le pregunta, ¿dónde se te cayó? Y el hombre le dice, préstame el palo. Su mismo palo, pastor. Y dice que cuando le sigue, se le consiguió el hacha. Y se le entrega al profeta. El profeta le dijo, ah, es prestada. Porque lo que nosotros tenemos. Si hoy en día tenemos ministerio. Si hoy en día predicamos. Si hoy en día Dios ha puesto una gracia. Eso es por gracia. Eso es. Yo siento a papá. La Biblia dice que el profeta Eliseo. Era un profeta hermano. Que donde llegaba. La gente era como Jesús. No quería que él se fuera. Porque el hombre era el profeta del momento. Después de Elía. Este hombre hermano. Aleluya. Comenzó a hacer milagro. Comenzó a hacer señales. De tal manera que la gente. Cuando el profeta hablaba. La gente ponía tensión. Porque si había algo profeta. Que la gente sabía. Que el hombre era boca de Dios en la tierra. La gente sabía. Que él caminaba con una palabra. Shaman Amaduel. La Biblia dice claramente. Que había guerra. Entre Israel y los sirios. Pastó la vía batalla. Pero entre el medio esta batalla. Entre el medio esta percusión. La Biblia dice. Que el profeta Eliseo. Estaba en la intimidad. El profeta Eliseo. Estaba de rodillas. La Biblia dice. Donde leímos claramente. Que había guerra. Entre Israel y los sirios. Y en medio de esta guerra. Pastó. Había un hombre. Que estaba de rodillas. Shaman Amaduel. Y el profeta Eliseo. Mientras está de rodillas. Se da cuenta. Aleluya. Que los sirios. Estaban esperando al rey de Israel. El rey de Israel. Era un hombre llamado Jorán. La Biblia dice. Que este rey. Estaba acostumbrado a pasar. Todos los días por la plaza. Cuando el profeta se da cuenta. Dice que mandó un mensajero. Al rey de Israel. Y le dice. Dile que no pase por tal lugar. Porque los sirios van allí. El rey de Israel. Como que no se confió mucho. Dice que mandó otro mensajero. Para ver si el profeta. Había hablado de parte de Dios. Cuando el mensajero fue. Que vio que los sirios. Pero en verdad. En verdad. Lo estaban acechando. Porque si hay algo. Que si tú eres profeta. El que le confíe tu palabra. Intantáneamente. Dios lo va a hacer reconocer. De que él habló por boca del profeta. Aleluya. Aleluya. Dios mío. Y yo vengo a despertar profetas. Se despierta. Que están en el secreto. Ay. Vengo a decirle. No te muevas del secreto. No te muevas. Ay, 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 ay. En el secreto. Que te va a dar cuenta. Cuando venga la malicia. En el secreto. Que te va a dar cuenta. Cuando vengan contra tu familia. Sí. En el secreto. Que te va a dar cuenta. Cuando vengan contra tus hijos. Sí. Aleluya. La Biblia dice. Que este profeta. Se da cuenta. Que había una malicia. En contra del rey de Israel. Pero a pesar de la guerra. El profeta se mantenía en la intimidad. Sí. Por eso yo vengo a hablar con el tema. Una mujer o un hombre en el secreto. El diablo le da caquicardia. Ay, madre. Porque cuando estamos en el secreto. Le desbaratamos los planes a Satanás. Hay momentos que Satanás dice. Guárdate tu familia. Pero cuando estamos en el secreto. Dios te dice. Si viene por el este. O viene por el oeste. Ay. Salvanos a Manueca. Por eso dice la Biblia. Que el profeta Eliseo le manda. Decía el rey de Israel. Sí. El rey de Israel manda un mensajero. Cuando el mensajero llega. El mensajero en poca palabra. Dijo. Es verdad lo que dice el profeta. Porque los sirios te están acechando. Pero como Eliseo se dio cuenta. Fue estando en la intimidad. Por eso vengo a decirte en este día. No te muevas de la intimidad. Aleluya. Alimentate en este día. Con esta palabra profética. Entra en el secreto. Cristo dijo. No sean como el hipócrito y los fariseos. Que andan progurando por la plaza. Si no cierras la puerta de tu apocentro. Y entran en el secreto. Y yo te recompensaré en público. Y yo vengo a hablar con una generación. Aleluya. Que se ha apartado del secreto. O está en el secreto. Pero vengo a alimentarte con esta palabra en este día. No te salga del secreto. La importancia de un hombre o una mujer en el secreto. Hay mujeres. Que yo veo que la serpiente va a pandella. Pero si están en el secreto. Tienen que devolverse. Por eso la serpiente picó a Pablo. En la isla de Malta. Los naturales pensaban que Pablo iba a morir. Pero un hombre que está en el secreto. Aunque la serpiente lo pique. Que no puede morir. Si Pablo no había estado en el secreto. No había estado en la intimidad. Vía muerto como uno de los naturales. Los naturales, pastor. Cuando lo picaba la víbora. En la isla de Malta caían muertos. Por eso cuando la víbora aplicó a Pablo. Ellos pensaban que Pablo iba a morir. Pero el hombre que está en intimidad. No muere cuando Satanás quiera. El hombre que está en intimidad. Muere cuando Dios quiera. Y vengo a despertarte en este día. Que no te muevas del secreto. En el secreto que está tu victoria. En el secreto que va a alcanzar lo que Dios te prometió. Satanás odia. Aborrece un profeta cuando tiene el secreto. Satanás aborrece un pastor cuando tiene el secreto. Por eso hay pastores que están peleando grandes guerras. Pero están en el secreto, pastor. A Javier. Ay, 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 ay. Tavera, no se mueva del secreto. Usted. Aleluya. Pero qué poder. Yo siento a papá en esa herencia cristiana. Ay, 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 ay. Y yo vengo a despertar misionera. Vengo a despertar una generación que no se afalte del secreto. Hay un misterio en el secreto, pastor. La Biblia dice que el profeta Elisio estaba en el secreto. Mientras Satanás estaba tramando derrumbar al pueblo de Israel. Porque si hay algo que Dios siempre está pendiente. Es que está pendiente a su pueblo. Cualquier antimaña del enemigo. Dios siempre va a tener a alguien en el secreto. Que lo va a poder enlatar como el profeta Elisio. Había guerra. Había una malicia contra el pueblo. Pero había un profeta que estaba de rodillas. Y vengo a decirte en este día. Que si estás de rodillas, mantente de rodillas en el secreto. Mientras tú tengas el secreto. Satanás no va a pasar a hacer lo que le haga la gana en el templo. Va a ayudar a tus pastores. Vas a mía. Lo mío, pero qué poder. Yo siento a papá aquí. Ay, 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 ay. El profeta Elisio estaba en el secreto. Mientras el rey de los sirios pensaba que lo iba a derrumbar. Y dice la palabra. Que cuando el criado va donde el rey de los sirios. Y le explica lo que está pasando. Que la gente no fueron. Él se, aleluya, se sorprendió. Y dice que mandó a llamar a sus hombres. Y le dijo. Alguno de ustedes me está traicionando. Y uno de ellos le dijo. No, mi señor rey. Hay uno, un profeta. Que se llama Eliseu. Que él siempre está en su cámara secreta. Él es el que te está delatando todo lo que tú dices. Ay, ay, ay. Pero como el profeta Eliseu se dio cuenta. Fue estando en el secreto, pastor. Porque cuando estamos en el secreto. Nos damos cuenta de la antimaña del enemigo. Sí, aleluya. Ay, ay, ay. Yo siento a papaja aquí fuerte. ¡Préndete! Por eso le digo a una mujer misionera. No te salga del secreto. No te salga. Pastor, no te salga. Profeta, no te salga. Aunque haya guerra, mantente en el secreto. Sí. La Biblia dice que en ese entonces había guerra. Pero el profeta pastor tenía algo que estaba en el secreto. Sí. Aleluya. Cuando el rey de Siria le dijo. Tráigamelo. Uno le dijo. No, el tendostán. La Biblia dice que bajaron ejércitos a caballos. Y cuando llegaron a Dotán. ¿Qué significa Dotán? Lugar de intimidad. Lugar de secreto. Por eso la Biblia dice que cuando los sirios se tiraron, pastor. Dice que el profeta Eliseo estaba en el secreto. Más dice que Jesse, el criado de Eliseo, estaba paseándose. Porque hay gente que le gusta demasiado pasear. Le van a dar la mano para arriba. Hay gente que le gusta mucho la playa. Hay gente que le gusta mucho los ríos. Ay, ay, ay. A mí me gusta todo eso. Pero hay momentos de intimidad. Sí. No sé, cogiendo todos los días para la playa. Métete en el secreto. Claro. Ay, 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 ay. Hay gente, hermano. Mírenme. Me voy a meter más profundo, pastor. Hay gente que le gusta mucho lo compartir. Todo eso es bueno. Pero no lo coja como una rutina. No te olvides del secreto. Sí. La Biblia dice que en medio de la guerra. Hay momentos, pastor, de playa. Hay momentos de ríos. Pero en tiempos de guerra. Aleluya. Tenemos que estar en el secreto. Sí. En el secreto que nos vamos a dar cuenta. Cuando Satanás venga en contra de nosotros. En contra de nuestros pastores. Aleluya. Yo siento a papá acá aquí. Aleluya. Y la Biblia dice que cuando se tiraron a Dostán, el profeta Eliseo estaba de rodillas. Y me sorprende algo del profeta. Cuando Jesse mira, dice que ve el ejército. Porque hay gente que cuando no están en la intimidad. Son la gente que viven mirando muchas cosas. Ay, ay, ay. Yo siento a papá aquí y le dije. La Biblia dice que Jesse, por estar dando vueltas. Se enfocó en la guerra, pastor. Mientras tanto, el profeta Eliseo sabía que la guerra estaba. Pero él tenía que estar en la intimidad. Él tenía que estar en el secreto. Nótese que cada vez que se le tiraban a Eliseo los sirios. Eliseo estaba de rodillas. ¿Por qué? Porque el profeta Eliseo sabía de que había guerra. Cuando hay guerra, pastor. Tenemos que estar en el secreto. Va a haber momento de victoria. Pero también va a haber momento de persecución. Por eso a Cristo, aleluya. Andaba con su discípulo. Hacía señales. Pero hubo un momento que lo llevaron para Cruz del Calvario. Para crucificarlo. Porque era un momento de guerra, pastor. Aleluya. Hay momentos de milagro. Hay momentos, hermano, donde nos pandimos. Pero también hay momentos de guerra. En los tiempos de guerra, vengo a decirte que no te apartes del secreto. Y estoy hablando con alguien que es probable que se haya apartado del secreto. Vengo a decirte, no como Roberto. Vengo a decirte como profeta, que no te apartes del secreto. Vengo a levantarte con esta palabra. A ti que saliste del secreto. Vuelve y entra. Sí. Vuelve. Verá tus recompensas. Ustedes, vuelve y entras. Vuelve y entras. Ay, que Satanás te dice que no entres. No le cojas a esa Satanás. Vuelve y entras. En tu secreto que viene es tu victoria. Dios mío. Dios mío. Dios mío. Dios mío. Dios mío. Pastor, tú que estás peleando guerra. Es verdad. Pero no te salga del secreto. Ay, 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 ay. Porque en el secreto es que la guerra la va a poder llevar un poquito más suave. Pero si sale del secreto, va a ser como Jesse. Va a ver el ejército ni a caballo. Dios mío. Ay, ay, ay. Mientras el profeta Jesse estaba viendo guerra, el listeo estaba viendo victoria. Sí. A pesar de la guerra estaba viendo victoria. Porque eso es lo que tenemos. Mientras la guerra esté fuerte, si estamos en el secreto, vamos a ver victoria. Porque hay gente que cada lo que es, como si fuese. Sí. Aleluya. Ay, 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 ay. Yo siento, papá, aquí. Dios mío. Yo no sé con qué estoy hablando, pastor, que se apartó del secreto. Vengo, vengo a alimentarte en este día ungida. Se vuelva y entra en la intimidad. Que Dios te va a recompensar en público. Amén. Los hombres no creen en ti. Siguen el secreto. Que el que no crea va a tener que creer. Amán, amán, no es. La Biblia dice que a Daniel, dice que prolunda un edicto de que no se podía adorar a Dios en Babilonia. Y me sorprende algo de Daniel. ¿El qué? La Biblia dice que cuando Daniel se dio cuenta del edicto, pastor, Daniel no compensó a pasearse en la ciudad. La Biblia dice que Daniel entró a su aposento. Abrió la ventana hasta Jerusalén y dice que se tiró de rodillas. Sí. Cuando los atrapa entraron a la casa de Daniel, lo encontraron de rodillas. Vengo a decirte cuando Satanás se te tire, que te encuentre de rodillas. Ay, vale. Que tú verás que por un camino el vino y por siete va a salir corriendo. Sí. Aleluya. Amán, 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 no es. Porque lo más fuerte es una mujer o un hombre cuando está de rodillas. Cuando estamos de rodillas, podemos alcanzar grandes cosas. Cuando estamos de rodillas, ahí es que está nuestra victoria. Aleluya. Vengo a decirte, no te salga en la intimidad. No. No. Mantente en la intimidad. El profeta Eliseo, aunque había era, pero estaba en la intimidad. Y yo estoy hablando con una generación. Que es probable que salgan apartados del secreto. Vengo a alimentarte con esta palabra ungido. Vengo a alimentarte, guerrera. Vengo a alimentarte, jóvenes. No te apartes del secreto. Vuelve y entra en la intimidad. ¿Dónde la dejaste en la intimidad? Vuelve y entra. Si dejaste el altar, vuelve y cómelo. Vuelve. Vuelve. Está ahí. Obvio, pero qué poder. Vuelve y entra, guerrero. Vuelve y entra. Vengo a despertarte. No sé qué Satanás te hizo. No sé quién te ha engañado. No sé cuál será su situación, pero vengo a decirte algo como profeta. Vuelve y entra en la intimidad. Sí. Entra en el secreto. Te dejo con esta palabra en este precioso día. Dios te bendiga. Dios mío. Y Dios te guarde. Es que hay que volver a la intimidad, profeta. Te digo por qué hay que volver a la intimidad. Porque dice que en un momento el ejército de Siria se está reuniendo. Los altos mandatarios de Siria se están reuniendo. Y cuando se están reuniendo, ellos se están preguntando. ¿Pero qué es lo que te pasa? Que cada reunión que estamos haciendo aquí solamente está en la gente de confianza. Pero cuando está en la gente de confianza, siempre el ejército de Israel sabe lo que va a suceder. Hay un infiltrado entre nosotros. ¿Cuál es? Vamos a buscarlo. De repente están buscando y sale un hombre y dice, no, no es que hay un infiltrado. Es que en Israel hay un profeta. Y ese hombre se mete donde sea a través del espíritu que tienen. ¿Por qué? Porque Eliseo podía trasladarse de un lugar a otro y saber el pensamiento de lo que estaba pasando o de lo que se estaba hablando en ese momento. Y es la palabra que usted decía, intimidad. Cualquiera tiene publicidad, pero no cualquiera tiene intimidad. Cualquiera predica lindo, pero no cualquiera tiene intimidad. Cualquiera canta lindo, pero no cualquiera tiene intimidad. Por eso que en el momento que el rey dice, bueno, pero lo que hay que hacer con este profeta, a este profeta es lo que hay que matarlo. Dice que descendieron los ejércitos. Cuando descendieron los ejércitos, rodearon la casa donde estaba Eliseo. Rodearon el lugar donde estaba Eliseo. Y ese le está diciendo por Eliseo, no van a matar. Si fuera dominicano, dice, ya finiquitamos. Hasta aquí llegamos. Pero Eliseo está tranquilo. Y ese está... Espérate. Desesperado. Chao. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Aleluya. Ahora está en todo el ejército rodeado. Sí. Ay, 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 ay. Pero de repente, Eliseo le dice a Jesse, tranquilo. Sí. Voy a orar a Dios y voy a orar por ti. Ay, ay, ay. Para que tus ojos sean abiertos. Padre. Y que tú veas que son más los que están con nosotros que los que están en nuestras contras. Ay, tachai. Es que el punto es que nadie que no esté en intimidad va a poder ver los ángeles. Hay gente que nunca van a ver cuando Dios está trabajando a su favor porque ellos están fijándose en quién le está haciendo la guerra pero no se están fijando en quién está con ellos en la intimidad. Y yo siempre he creído que tú nunca puedes manifestar en público lo que no ha buscado en la intimidad. Ay, ay, ay. Y este es el punto. Y Jesse no podía ver ángeles porque él no tenía ningún... ¡Háblalo! Ay, Eliseo. Y Jesse estaba con Eliseo pero no con el Dios de Eliseo. Aleluya. Hay gente que están contigo pero no están con el Dios tuyo. Ay, 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 ay. Y este fue el punto. Por eso es que usted ve que cuando Eliseo, Elía sube arriba que es quitado por un torbellino de fuego dice que cuando Eliseo iba a tocar él dijo ¿Dónde está el Dios de Elía? Lo que quiere decir que él conoció a Dios a través de quién? A través de Elía. Pero Jesse era tan malo que no había conocido a Dios a través de Eliseo. Y este es el punto. Los Eliseo nunca van a ver ángeles. Los Eliseo siempre van a ver demonios y siempre van a ver problemas. Por eso es que usted ve que hay gente que los que ve al diablo por todos lados. Ay, ay, ay. La gente que tienen intimidad también viendo a Dios en todos los lugares porque Dios es el todo del todo en la vida de ellos. Y este es el punto. Le digo Señor abre los ojos a Jesse para que él pueda ver que son malos que están con nosotros que los que están en nuestra compra. Cuando Jesse se le abrió los ojos que él pudo ver esos ejércitos de ángeles a favor del pueblo o a favor del profeta. Y el punto es este. Dios nunca te va a cuidar cuando tú no tienes intimidad. Hay gente que quieren que Dios lo use pero no tienen intimidad. Hay gente que quieren que Dios hable con ellos pero no tienen intimidad con Dios. Llevando esto al plano actual. Por ejemplo, cuando un matrimonio está en la intimidad ¿qué es lo que ellos hacen? Ellos cierran ¿qué? La habitación. Entran en el cuarto y comienzan a tener intimidad. Ellos no llaman a nadie para que lo vean. Solamente es una relación entre ¿quiénes? Entre ellos dos. El punto es que hay gente que quieren entrar tercero cuando solamente es para vos. Sí, sí. Y cuando tú ves que esas personas tienen intimidad ellos no tienen que salir para la calle a decir yo tuve intimidad. Tú sabes lo que da resultado es que ellos tuvieron intimidad. De que la mujer salga con una barriguita y le vaya creciendo. La gente no le va a tener que preguntar tú estás embarazada. La gente va a ver la barriga que está grande. El que tiene intimidad no se promociona. El hijo ¡Ay, ay, ay! ¡Abre! El hijo que carga por dentro va a dar evidencia de que tuviste intimidad con el amado y yo nunca he visto ese que no tenga intimidad con Dios y sigue igual. El que tiene intimidad con Dios es cambiado, es transformado y se le nota la barriga. ¡Aleluya! Pero no una barriga cualquiera sino que un crecimiento espiritual una expansión una multiplicación y una restitución como resultado de una intimidad con el Dios Todopoderoso, Samuel. ¡Ay, padre! Tú estás poderoso. ¡Sama! Es decir que el que tiene intimidad tiene evidencia de la intimidad que tiene. Entonces tú no me puedes decir a mí o no me puedes decir a alguien a mí que tiene intimidad si no hay evidencia de la intimidad que ha tenido. ¡Ay, ay, ay! Por eso es que nosotros vemos que Eliseo lo estaban persiguiendo. ¿Usted cree que lo iban a perseguir para saludarlo? ¡No! Era porque lo que él estaba haciendo producía efecto. Entonces dice pero hay alguien que está delatando. No, no, no. Es que está delatando. Es que hay un profeta que siempre está en la intimidad. Entonces los profetas que están conectados a esta plataforma no los que un día dieron una profecía. No, los profetas les queremos decir que si no hay intimidad nada podría ser revelado para ellos hablar al pueblo. ¡Wow! Entonces necesitamos volver a lo que es la intimidad. Se ha perdido lo que es la relación la intimidad con Dios. Nadie, 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 nadie podrá hablar de la evidencia de Dios si no tiene intimidad. ¡Aleluya! Es que tú cuando tú no has tenido una experiencia tú no puedes hablar de otra. ¡No, no, no! No es lo mismo que tú veas una película y en la película tú viste a alguien que tuvo, que tuvo que recibió una bendición que tú recibirla tú la bendición. ¡Amén, amén! Tú sabes lo que se siente cuando la recibe. Entonces, cuando tú tienes intimidad, cuando tú estás en intimidad con el Padre, tú ves que las cosas son reales, que lo que a mí tanto se me dijo cuando yo entro en intimidad, porque hay gente que ellos se están alimentando de que otro le dijo cuando tú estés en la intimidad la unción va a descender. No, no, yo quiero ver cómo es que la unción de sí. ¡Amén, amén! Entonces, hay gente que tiene que entender que la intimidad es necesaria en la vida de Dios. ¡Aleluya! Hago una oración, Hago una oración. ¡Amén! Vamos a hacer una oración por cada profeta, por cada pastor, cada persona que nos está viendo en este precioso día. ¡Amén! Vengo a decirte en este día no te lleve de Jessy. ¡Amén! Alúya, Jessy lo que ve, lo que ve, batalla. Llévate del profeta Eliseo. ¿Qué representa el profeta Eliseo en el entorno? ¿Qué representa a Dios? ¡Amén! Vengo a decirte llévate de lo que Dios te dice. ¡Amén! Pero mantente en la intimidad para que puedas escuchar la voz de Dios. ¡Amén! Vengo a levantar esos guerreros en este día. ¡Hombre de Jesús! Profeta, a ti te digo vuelve al secreto. ¡Sí, Jesús! Misionera, vuelve para el secreto. Pastor, vuelve para el secreto. ¡Chámane a Manuel! Estamos orando por esa gente. ¡Pastor, que en un momento la batalla lo arropó y salieron del secreto! ¡Vengo a decirte, profeta, vuelve y retoma lo que se te ha perdido! La Biblia dice que cuando el profeta se le cayó el hacha se acercó al hombre de la solución. ¡Acércate al hombre de la solución! El hijo pródigo dijo yo me levantaré y volveré a mi casa de donde yo salí. ¡Amén! Él quería llegar ante el hombre que tenía la solución. Porque él sabía que el sitio que él estaba, pastor, no era que estaba la solución. ¡Vengo a despertarte! ¡Vengo a despertar a alguien en este día! ¡Vuelve y vuelve y retoma lo que se te ha perdido! ¡Aleluya! ¡Retoma el hacha! ¡Acércate al hombre de la solución! Cuando tú estés en la intimidad tu padre te escucha pero cuando sale de la intimidad aunque él te escuche pero no es lo mismo. ¡Amén! ¡Aleluya que tu tiempo va a llegar! Hay gente, pastor, que ha entrado en depresión porque piensan que Dios no lo va a hacer con ellos. ¡Mentira! Mantente en la intimidad que lo que Dios te va a entregar te lo va a entregar como quieras porque él le dio a Jeremia antes de estar en el vientre de tu madre te conocí y te di a las naciones por profetas. Jeremia aún siendo un niño. ¡Amén! Así que vengo a decirte entre en la intimidad de nuevo con tu padre. ¡Amén! Cierra la puerta de tu aposento y entre en la intimidad. Hay gente que Dios entra al aposento y va donde ellos para todos y haya el aposento vacía. Dios te quiere en el aposento. ¡Amén! ¡Aleluya a Dios! ¡Me le bendigas a todos! ¡Amén! ¡Gloria al Señor! ¡Gloria a Jesús! Tremenda palabra de parte del Señor. Dios te siga usando. Dios siga bendiciendo tu casa, tu familia, tu ministerio y Dios sigue ¡Gracias a Jesús! Ha sido una honra tenerte aquí con nosotros, también a nuestro hermano Pendancio. ¡Gloria al Señor! No olvides suscribirte, activar la campanita para que sea bendecido con este contenido que día tras día Dios nos permite compartir con cada uno de ustedes. No olvides que tenemos que volver a la intimidad. Así que Dios te bendiga. ¡Chao! Excelencia Cristiana Televisión Tu canal de conexión con Dios, de intimidad y avivamiento para tu vida. Tú que esperas liberación, sanidad y manifestación de la presencia de Dios. Esta es tu plataforma. Un canal que transforma cada segundo en revelación, ministrando la palabra de Dios todos los días. Síguenos en nuestras redes. Excelencia Cristiana Televisión Esta es tu plataforma. Esta es tu plataforma. Gracias.